En la denuncia de una mujer en representación de su hijo de 15 años, esta señora manifestaba que su hijo había sido víctima de la sustracción de un celular en inmediaciones de la escuela Salfiti, ubicada en el barrio Siglo XXI. Esto fue así, ellos pudieron entrevistarse con este adolescente de 15 años que confirmó esta versión. Dos hombres, quienes a bordo de una bicicleta lo intimaron, les sustrajeron su celular, lo habrían trasladado a pocas cuadras de donde es esta escuela Salfiti y les sustrajeron el celular. También se lo entrevistó para poder conocer si es que él pudo observar algunas características de estas personas, si es que era posible que pueda realizar un dictado de rostro. No puede hacerlo, pero sí dio algunas características de estas personas. Con ellos se está trabajando para poder identificar a estos dos hombres acusados y también obviamente se está tratando de rastrear el teléfono celular. ¿Se estima que estas personas son de la zona? Por el momento no se sabe, con las características que él pudo aportar, se va a tratar de identificarlos, se va a poder recepcionar declaraciones a algunas personas que quizás podrían haber visto este hecho, por ahora no las hay, pero vamos a tratar obviamente de buscar la mayor información posible para poder identificarlos y poder saber si son de la zona o no. ¿Por qué surgió la versión primero de que era secuestro exprés? ¿No fue denunciado el hecho como tal? La verdad, el hecho está caratulado como supuesto robo, la denuncia fue tomada por personal de la comisaría décima, inmediatamente con el nuevo sistema que existe a través de la recepción de denuncias, informó esto a la fiscalía, quien confirmó esta carátula como supuesto robo en principio.